No puedo, es que tengo un bailarín ahí que quiere salir. Pero vete a clases. No, tengo que amarrarlo, lo voy a amarrar. Pero mira, de tu club de fans... Está amarrado. Ya, han pedido que te metas a clases de baile. Dicen que a tu club de fans no les interesa cómo bailes. Ellas quieren verte bailar, quieren verte moverte. Ellas quieren verte. Y precisamente, tengo dos mensajes... ¿En serio? ¿Qué dices? Tengo dos mensajes en el Facebook de tu club de fans. Que además, por encargo acá, vamos a comentarnos. A ver. Me arreglo ahí para darlo. Joyce, del Facebook, nos dice... Paco, mantente auténtico y original, como tú eres. Ese es Joyce. Gracias, Joyce, así seremos. Y Natalia... Acá me tienen amarrado. Mira cómo me tienen, Joyce, mira cómo me tienen. Estoy acá sujeto. Natalia, del Facebook. ¿Qué dicen a ti? Besos para Paco. Es un churro. Pero pide ella, ¿no? Esto sí es... Que no baile. Pero pide... Que no sea tan demente. La pasión está buena, pero nunca el abuso. Está bien. Palabras sabias. Te prometo, Natalia, que me voy a conducir más correctamente. O sea, yo interpreto, ¿no? O sea, tiene que ser así. Sí, sí, sí. Te prometo que me voy a conducir correctamente en adelante. Y me voy a portar... Oye, ¿puedo ir? ¿Por qué? Porque soy demente. No. No. No, mentira. Voy a portar demente. Demente, Natalia, demente es algo que no lo va a poder cambiar. Demente intentaremos y todos sacaremos... No, está bien. Nada. La sinergia para que... Te muestras rojo. Rojo. Se emociona, se emociona. Al final te doy cuenta que en brazo es un gancito. Sí, ¿sabes qué? En el fondo, en el fondo sí, en el fondo es una melcochita, se deshace, se deshace. Está bien, gracias a Joyce, un beso gigante, a Natalia, particularmente porque nos siguen en las mañanas. Tú eres como un oso panda. Tú eres como un oso panda. ¿Cómo es eso? Porque tú sabes que los osos panda son grandotes, enormes, pero son allí todos lindos. Tenemos una nota. ¿En serio? Precisamente de un oso panda. Quiero mandarlos un beso. Mándales un beso rápido y de ahí vemos las imágenes. A todas las chicas que nos siguen bien por casa, gracias. A todas las chicas, a los chicos también. También, un beso. Un beso también a todos los chicos. No, en serio, a toda la gente de verdad que nos escribe con tanto cariño como siempre. Y además, por sus comentarios tan pertinentes que nos ayudan a crecer y a ser mejores. Estamos creciendo, sí, es verdad, tienes razón. Así es. Hay temas que merecen ser apasionados. Cuando, por ejemplo, nos tocan el bolsillo, cuando hay cosas que tenemos que ir rompiendo, en lo que está establecido en nuestra sociedad, que no necesariamente quiere decir que esté bien. Ya, pero no te pegues. Quiero que veas la imagen del panda. Hay que ser verdaderamente demente. Del panda como tú eres. Eres un panda. Ya, vamos a verla, ya. Ya, vamos a ver el pandita. Ahí está. ¿Ves? Es una mamá panda que se acaba de reencontrar con su bebé panda. Se lo está morfando. ¿Qué hace? No, se hace con iñito. Así lo levanta, pues. Amor animal. Amor animal. Mira. Como tú comprenderás. Ya. Amor animal. Así, a lo bruto, a lo bestia. Pero, mire, es una ternura. Y, bueno, digamos, lo interesante de esta nota es que este bebé fue separado de su mamá porque sufrió un pequeño accidente. Ya. Y, pues, lo tuvieron que llevar para, digamos, curarlo. Entonces, estuvo un tiempito separado de su mamá. Y luego se lo devolvieron. Entonces, eso que ves ahí es producto de la emoción, la, ¿no? La ternura, la... Dios mío, lo está desnucando el pobre pandita. No, no, está así calándolo, está claro. Dios mío. Apachurrándolo. Ahí, justo ahí es donde recién se reencuentran. Le dejan al bebé ahí y la otra, mira cómo entra, feliz, a ver a su cachorro. Lo huele primero y ahí empieza, ¿no? ¿En el reino animal? Mi bebé, dice. Este es mi bebé. Madre es madre, ¿ah? Mi cachorro. ¿Ah? No. Digo que en el reino animal, madre es madre. Sí, claro. Qué maravilla. Pero en el reino humano también, madre es madre. Por eso, ¿no? Pero también somos animales, ¿ah? Sí, sí, sí. Déjame decirte, ¿no? Por eso, en el reino animal, y eso nos incluye, madre es madre. Sí. Eso decía. Sí. Ese no me lee usted, ¿ah? No leo con su cachorro. Yo te leo, Paco, te leo. Léame las cartas, léame. Lo que pasa es que yo estaba con un rojo leo acá y con el otro te leo a ti. Ah, ya. Está bien. No lea mucho, no más. Cuéntame. Bueno, seguimos en la mecánica porque se ha logrado grabar el nacimiento de un delfín. No te creen. Sí, créeme. Así que también seguimos en la mecánica de las madres. De las madres, ¿no? Del reino animal. Del reino animal. ¿Ya ves cómo te leo? ¿Has visto? A ver, veamos las imágenes y las vamos comentando. Ahí estamos. A ver. Mira. Ahora te voy a dar un poco la información, la voy a dejarme orientarla. Pero ahí se ve una aletita, una aletita que va saliendo. Esto sería en cautiverio, ojo, porque esto es en el zoológico de Chicago, en Estados Unidos. ¿Ya? Es un delfín de la especie nariz de botella. Ali, la madre de 26 años. ¿Y es el papá que va a ir a ayudar? Ahora te lo confirmo. Pareciera, ¿no? Porque es Ali, ¿ah? Ali. ¡Ay, salió! Ahí está. No, no vi. Salió. No. ¿Podemos repetirlo? Por favor. La magia de la televisión. ¡Qué maravilla! Yo me quedé con Ali. La madre se llama Ali. Tiene 26 años. Y dio a luz a una cría de 40 libras, que son más o menos 20 kilos. Claro. Y tres pies de largo, que sería... Ahí está, mira, te están metiendo. A ver, metro y medio. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va, ahí va. ¿Cómo te hace en casa? Ahí está. Ahí está saliendo, está saliendo. Sí, claro. Y sería de alguna manera el padre, pues, ¿no? Que asiste, que acompañe a mi parto. Que te está yendo a ayudar a asistir, claro. Ahí está. Salió. Salió. Salió el bebé. Salió. Qué maravilla. Uno de los animales más nobles que existen dentro del reino animal, ¿no? Así es, así es. Cuidemos, cuidemos los animales, cuidemos los delfines, que también están presentes en el Perú, en diversas, digamos, características. Ya. No, sí, los estamos aquí, pero simplemente para decir dónde sucedió esto, esto sucedió en Chicago, en Estados Unidos, en el zoológico de Brookfield. Ya. Y en el área de Seven Seas Underwater, es decir, en el área de los Siete Mares, y donde tú puedes ver esto, porque hay como esta plataforma, que es subterránea, donde tú puedes ver a través del video. Qué lindo. Es posible que muchísimos concurrentes hayan podido ver el alumbramiento. Sí. ¿No? Ahora sí, lo prometido. Tú me entiendes. Sí, un beso gran y nuevamente al Facebook. Ya. Estamos creciendo, cada vez somos más. Somos más. Sigamos en ese camino, por favor. Vamos al corte. Ya, ¿por qué? No me van a jalar la oreja. Un corte pelo y regresamos. Vamos al corte, que no sea de mi oreja, y regresamos con lo prometido, el aniversario de Arequipa. Ahí estamos. Tenemos que celebrar a la hermosa ciudad de Arequipa. Así que no te muevas, no te vayas. Regresamos rapidito. Bien, estamos de regreso en Bien por Casa. Así es, ya estamos aquí y con lo prometido. Así es, festejándola al Perú. Así es, festejándola al Perú. Estamos de festividades y en este caso, pues, de una hermosa ciudad, también muy importante, además muy grande, con un desarrollo que ya se puede definitivamente ver, una de las ciudades más importantes. Justo está esta banda que me gusta, los fabulosos Cadillacs, acaban de tocar en Arequipa. Y es que ahora Arequipa es una parada obligatoria. Una ciudad que definitivamente es muy ordenada, muy limpia, como les decía hace un poquito su vez. Lo ha sido siempre, por eso le festejamos. ¡Feliz día, Arequipa! Así es, claro. ¡Claro! ¡Claro! Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Ya estaremos pronto en Arequipa con Abril! Así es. Así es, cantándole al Misti. Nuestro representante. Oye, presentamos a nuestros invitados. Estamos con don Oscar Málaga, que es presidente del Club Departamental de Arequipa. ¿Qué tal, Oscar? Y estamos con la señora Nelly Sosa de Málaga, que es presidenta del Comité de Damas. ¿Qué tal, Oscar? ¿Usted es el señor Oscar? Esposa. Ah, la esposa. Claro, de Málaga, es el señor Málaga. Sí, el señor Málaga, usted. Bueno, qué gusto y realmente qué lindo tenerlos aquí para conversar un poco, ¿no? Del sentir arequipeño, de conocer un poco de la historia también y, por supuesto, pues, la gastronomía que siempre está presente, ¿no? Hoy en día, sobre todo, que cobra importancia. Así es. Qué bien, lo veo, además, lo han premiado, ¿no? ¿Viene con su medalla usted? ¿Qué ha ganado, Málaga? El distintivo de presidente del Club Departamental de Arequipa aquí en Lima. Ah, caramba, caramba. Porque nosotros tenemos 77 años de fundación. Pero déjeme, por favor, primero, dar un saludo muy especial al departamento de Huánuco, que también es un aniversario. Que está de aniversario también. Un año antes que nosotros, 15 de agosto de 1539, nosotros 1540. Pero aquí hay un dato interesante que muy pocos arequipeños incluso saben. Arequipa, por intucciones de Francisco Pizarro, se funda a cargo de García de Carvajal el 15 de agosto de 1540. Pero, mensajeros que llegaron a España, le dijeron al rey Carlos V, la belleza que entrañaba que tenía esta tierra, ¿no? Entonces, el 22 de septiembre de 1541, por real cédula, el rey Carlos V recién le da el título de ciudad de Arequipa. Anteriormente, con García de Carvajal, era Villahermosa de la Señora de la Asunción. Porque justamente el 15 de agosto es el día de Asunción. Ah, un dato histórico importantísimo. ¿Y es verdad lo del temple arequipeño? El tesón, el temperamento. Bueno, eso sí debe a muchos factores, pero uno de los factores elementales es que en Arequipa... ¿Qué dice la señora Nelly? A ver, después vamos a preguntarle a ella también. Hay una situación muy interesante que no se da quizás en otros lugares, ¿no? Ya. Así como en Londres hay una neblina que le da cierta característica al inglés, al dominante, que es flemático y todo. Acá también hay una neblina que no le cuento. En Arequipa somos muy volcánicos, mientras que al resto de los seres nos mecen en cunas de madera, a nosotros nos mecen con temblores y terremotos. Son muy volcánicos. ¿Tú no tienes parientes de asunción? No, pero te cuento, yo tengo una anécdota. Muy volcánico. Hice un viaje con los amigos del colegio y nos tocó vivir efectivamente un episodio sísmico muy fuerte, 2001 podría ser, por ahí. Oye, con desprendimientos de estructuras y todo. Guau, guau. Lo que pasa es que querían hacer una presentación en vivo antes de que llegue, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Pero qué hermoso. Hay un sitio en Andagua que se llama allá en Arequipa, que se llama el Valle de los Volcanes, en la provincia de Castilla. Arequipa tiene ocho provincias, pero todas son hermosas. Y verdaderamente es una invitación especial al que hacemos hoy día, en nuestro día, a toda la comunidad nacional para que visiten nuestra tierra. Claro que sí. Hace unas semanas estuvo por acá el alcalde de Arequipa, el amigo Segarra, y le invitó justamente a la alcaldesa de Lima. Hizo una presentación muy interesante en la municipalidad. Y en Arequipa hay todo un programa, como se podrán imaginar, que abarca todo el mes. Porque el sentir allá es que agosto es fiesta, y todo agosto, ¿no? Claro que sí. Orgullosísimos, además. Qué lindo. Sí, ese es otro aspecto muy interesante que nos caracteriza a nosotros, que ya quizás es un poco hasta criticado, ¿no? Porque ya no es cariño, eso es amor. Claro. Amor a la tierra. Pero yo le hago una pregunta a usted, de que hablamos de amor. ¿Usted le tiene amor al Melgar? ¿Le tiene amor al huracán? ¿O le tiene amor a la aurora? Ahora, cuénteme, no me mienta. A todos, basta que sea arequipeño. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¿Le pregunté por los equipos más tradicionales del fútbol de Arequipa o me equivoco? Sí, claro. ¿Algo sabemos? Faltó el White Star. ¿Y? El White Star. ¡Ahí está! Ahí está. El Aurora. Ahí se faltó. Y el Aurora. Lo dije, el Aurora. El Aurora sí lo dijo. El Pierola. El Huracán. Y Melgar. Y Melgar. ¡Qué lindo! Bueno, a mí me gustaría también conversar, señora Nelly, tenemos además aquí a nuestra modelo que está luciendo, digamos, un atuendo típico, ¿verdad? Relativo al Colca. Al Colca. Marioso, además, ¿no? Generalmente ellos bailan el baile del Huititi. Dentro de su vestimenta tenemos la flora y fauna que tienen ahí, que lo hacen a máquina. Hermoso. Y lo está luciendo acá nuestra querida amiga y bailarina, porque ella pertenece a un elenco de baile, ¿sí? Creo que han viajado a otros países representando a Arequipa y al Perú, con mucho orgullo. ¡Qué lindo! Y además lo luce muy bien. No, 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 además, Mara, los colores, ¿no? La combinación de los colores, el bordado. Todo hecho a mano. A máquina lo borda. A máquina lo borda. Tiene la figura del colibrí, tiene figuras de flores, ¿no? Tiene, ¿qué otra variedad? O sea, abarca como ahora estamos en la época ecológica, ¿no? Entonces, para proteger tanto a la flor y fauna... Claro, la representación de... Y del mundo, ¿no? Claro. ¡Qué lindo! Lo que lo dijimos, ¿no? La danza. La danza. A través de la danza. A través del baile, ¿no? De nuestros trajes típicos representamos nuestra cultura. En este caso, la cultura específica de nuestra hermosa Arequipa, ¿no? Así es. Tenemos una... Además, muy famosos y muy orgullosos también por su aporte a la gastronomía nacional. Así es, sí. Acá hay una serie de platillos maravillosos. Hablemos un poquito de este mes de festejo. Si vamos a este mes, nos vamos a angular con esta maravilla que está en la mesa. ¿Nos cuentas un poco qué tenemos? Bueno. Tenemos ahí una copa, ¿verdad? Yo pienso que... Gastronomía. ...Nelly podría dar un curso sobre la gastronomía. Por favor, Nelly. Que dicho sea de...